Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos dentro de Akuma, ok? Y esta season empezó hace exactamente una semana y media Que bueno, una semana y media ya es bastante dentro de una season de Akuma Suelen durar aproximadamente un mes, un mes y medio como máximo Pero bueno, les quiero mostrar como vamos, ok? Y lo que me gustaría hacer es a partir de la siguiente season Hacer una serie donde arranquemos Y esto lo vengo diciendo que lo quiero hacer hace mucho Pero que arranquemos desde cero Y ustedes vayan viendo todo el progreso conmigo Y lo vayamos haciendo juntos Antes de empezar con el video recuerden que pueden entrar al servidor Colip de resu.akumamc.net Que ahí está bastante grande en el medio de la pantalla Y que estoy haciendo un sorteo de 30$ en Paypal Que los únicos requisitos es entrar a mi score a reaccionar Que está en la descripción Y meterse al servidor con mi IP Que es esta de acá arriba Ahora sí gente, si vamos a mi mina Como pueden ver ya tengo la mina de nivel 400 Que está bastante bien la verdad Yo sé que podría estar mucho más OP Pero la verdad es que no tengo mucho playtime Tengo 5 horas y esta mina la estuvimos subiendo siempre Bueno, lo que subí en la mina lo subí o en los videos o en los directos Que también hago directos todos los días en mi canal de Twitch Si quieren me pueden ir a seguir Que bueno, está apareciendo la animación ahora en pantalla Y lo importante gente es que bueno Acá tengo bastantes pets Como pueden ver tengo un hero pet mythical de cristales Y después tengo uno de gemas y uno de tokens Como yo tengo rango Bueno, los rangos Depende del rango que tengas Te puedes activar una o dos pets Yo en este caso puedo activarme dos Así que ahí tenemos una hero pet E Que solamente se puede una Y dos pets normales Bueno gente, acá estamos en la mina Ok, y bueno, lo importante es que acá tenemos los pets Que bueno, esto tipo dependiendo Bueno, ahora yo puedo activar todos Porque bueno, es bastante tipo Adentro de la season Y nada, tengo los cristales A ver, normalmente se puede usar solamente un pet Pero si van a barra scrolls Ok, acá se pueden activar tipo Más tiempo de pets Que bueno, sabe 5.000 cristales Que ahí usé unos y lo pude comprar Que bueno, esto me sirve gente Porque ahora mismo, una vez que ustedes ya tienen el pico Bastante mejorado Que vamos de nuevo Lo primero que se tienen que mejorar Es el token miner Ok, esto lo digo en todos los videos Pero lo repito por si alguno no lo sabe Lo más importante es el token miner Y después el token merchant Ok, esto es lo que hace que ustedes generen más tokens Para poder ir mejorando el pico Pero en este momento yo ya tengo tipo Todas estas cosas mejoradas al máximo Lo que más necesito en este momento Es el gem merchant Ok, este de acá Que probablemente me puedo subir 200 niveles Que más, lo vamos a hacer Ok, lo vamos a subir Y en los encantamientos de gemas Me tengo que mejorar este El Berserker Fury Que me mejora los tokens un 20% Ok gente, un 20% es un montón Literal Así que bueno, lo que necesito ahora Es poder conseguir bastantes gemas Que bueno, ahora con el pet Bueno, justamente tengo un pet de gemas legendario Y un pet de tokens legendario también Y el crystal pet que no se me activa Ahí estamos Perfecto, ahí quedo todo activado Así que bueno, que eso es lo importante Ahora como pueden ver Estoy consiguiendo gemas Bastante, bastante rápido Y tokens también estoy consiguiendo bastante rápido Porque bueno También tengo esta parte de armadura Que como pueden ver Me dan busteos Este me da busteos en Keyfinder Este en Prestigio Este en Token Y este en gemas Ok, las botas Necesitaría conseguir un par más de las botas Siendo sinceros O sea, un par más de gemas Porque solamente tengo el de las botas Pero bueno, no importa Es lo que hay Y bueno gente Por último Ahora hace poco se me acabó el cooldown De bueno Tengo acá unos BKIT Shards Para que vayamos abriendo Ok Que en vez de usar los que yo ya tenía Porque bueno Yo ya los tengo activos permanente Porque ya abrí bastantes Shards Ok Para que me desactivo los pets Y acá tengo algunos BKIT Shards Ok ¿Cómo funciona esto gente? Es bastante simple Una vez que ustedes tienen estos Shards Que literalmente se pueden conseguir minando Ok Tipo todo en Akuma Eso es un gran factor Se puede conseguir Sin pagar Ok Es un servidor Donde muchos de mis suscriptores Tienen de los rangos más caros Que es tipo Rango Akuma Akuma Plus Overlord Sin haber puesto Tipo ni un solo dólar De su bolsillo Eso es lo bueno de este servidor Tipo es un prison súper OP Donde es muy fácil Conseguir rangos Ok Minando En los KGals Hacen como 2 millones de KGals Literalmente tengo videos en mi canal Dando 2 millones de KGals En los KGals Y bueno Ahora vamos a hacer lo importante Acá hay muy Acá hay tipo Dos posibilidades De que abres el BKIT Y te lo de una sola vez O que abres el BKIT Y lo desbloquees Para siempre Y lo tengas cada 3 días Si no me equivoco Es el cooldown Así que bueno Vamos a abrir uno Y como pueden ver Vamos a ver si nos toca Una sola vez O para siempre Este nos tocó una sola vez Ok Pero ahora les digo Por qué está tan OP Este BKIT Primero te da los armor pieces Ok Que las armors son esto de acá Y exactamente Me tocó una pechera de gemas Que es justo lo que necesitaba A mí me tocó Una pechera de cristales Que la verdad es que No la necesito para nada O sea que la vamos a dejar ahí Me tocó unos pantalones de gemas Excelente Y un casco de gemas Necesito ahora Y no bueno Me tocó uno de keys Que este es legendario Así que vamos a usar este Y bueno Después tenemos unos cuantos robots Ok Y unas cuantas keys Que las vamos a abrir ahora Las voltajes crates gente Esta que está acá Está rotísima Miren De 5 trillones de tokens Vamos a ver cuántas Pasamos a tener Después de abrir todas estas crates Perfecto Nos tocó Tenemos 5 Q de tokens Y nos tocó Un token booster de 3.5 O sea una locura Y un rango god ¿Ven que les digo Que es bastante fácil Conseguir los rangos? Este rango god No sé cuánto sale Pero sale mucho Llegamos a donde dice bui Ok Y vamos a ranks Bueno sale 10 dólares Pero bueno Literalmente se consigue Así de fácil Los robots No los vamos a abrir por ahora Ok No los vamos a abrir por ahora Porque se hace bastante problema O sea es bastante Llega bastante tiempo Pero bueno Básicamente los robots Son estos cosas Que tipo terminan Automáticamente Por ejemplo Yo acá tengo 1.41 millones de gemas De los que puse Y nunca los vine a reclamar Y como pueden ver Ahí reclamé 11 trillones de tokens También Pasa que yo también gente Nunca los mejoré Si yo acá spameo Tipo los puedo ir mejorando Ok Tipo bueno Ahí los mejoré Pero bueno La verdad es que nunca Esta season por lo menos No le di pelota a los tokens A los robots Pero es algo bastante Bastante importante de Akuma Ok El Halloween kit Vamos a ver que nos toca Si nos toca para siempre Nos toca una sola vez Y lamentablemente Nos tocó una sola vez Pero bueno Igual la verdad gente Es que yo ya los tengo Para siempre estos kits Así que la verdad es que A mi no me importa mucho Me dio una armadura Para el lugar pvp Y un pt Que me tocó Unas gemas común Bueno Y me tocó un rango legacy acá Y otro token booster De estos que está súper op Gente Estos token boosters Están bastante Bastante opes Así que vamos a empezar De dejar todo esto por acá El token booster Me lo voy a guardar Y vamos a abrir el siguiente Ok Vamos a abrir este A ver que nos toca Ok De nuevo una sola vez La verdad es que Tengo bastante mala suerte Y nos dio 4 ultimate Vamos a abrirlas ahora A ver El pt Me tocó un rank up común Acá me tocó un rank up legendary Un rango titán Dos ptx más Que me tocó un crystal pet Y un token pet normal Y acá tenemos un epic hero Que me tocó un tornado legendario Que sí está bueno gente Este da gemas y cristales Es más Me sirve más que este Ah gente Para eso no me funcionaba Pues estaba usando tres normales No estaba usando un hero Ok sí un pelotudo gente Pero eso no me funcionaba Y acá me tocó un poseidor normal Ok Pero ahora nuestros pets mains Van a ser estos de acá Ok Estos van a ser nuestros 3 pets mains Vamos a guardarnos todos estos por acá Perfecto Y vamos a abrir el companion Vamos a ver que nos da el companion El companion A ver si nos toca para siempre Ok Una sola vez de nuevo Y nos tocan 3 ultraman Acá nos tocó uno de gemas mythical Que es mejor que el que tengo Alto pet Perfecto Y acá me tocó Bueno un rango Otro rango gold Y acá me tocó un prestigio legendario Vamos a poner pb1 Y vamos a guardar todo esto por acá Tengo ahí más pets para abrir Perfecto Vamos a abrir este de acá Que nos toca Un bomber legendary Buenísimo Pero el bomber me da token Yo mismo quiero cristales Digo gemas Así que vamos a abrir el de navidad Que es el último que tenemos Y nos tocó de nuevo un solo uso Pero nos tocaron Una voltaje crate Que está de las más rotas gente Un rank up rare Y un ice dragon común Y acá nos tocó un cube tokens Por ahí por lo que puedo ver Y 12 epic robots Ok gente Estos son los robots Que ya les digo Que los pueden ir guardando acá Para que les genere cada vez Más tokens Vamos a guardar todo esto por acá Perfecto Vamos a guardar esto Y vamos a guardar esto Ahora lo que vamos a hacer gente Es ir a mines Y vamos a activarnos Los 3 pets Los 3 pets activados Como pueden ver Vamos a usar el token booster Y vamos a Bueno no se porque tiene una granada Pero creo que se reinicie la mina El gem merchant Todo lo que podamos Que subimos 1000 niveles Lo tenemos casi al máximo Que ahí vamos a activar Unas pares de estas granadas Para que se reinicie la mina Así arrancamos a minar Desde una Vamos a subir por acá Para que no nos buee Perfecto Y ahora al tener todos los pets Como pueden ver Ok si subo bastante rápido Los tokens Y bastante rápido Las gemas O sea ya tenemos 6 millones De gemas casi Bueno en realidad casi XD Ok ahora si Y sume más o menos Las gemas la verdad No les voy a mentir Tampoco es que se sube Súper rápido Y case no tengo Ah bueno tengo 13.000 de estas Que dice XD 2000 de estas 200 de estas Y bueno acá tenemos Unas cuantas granadas más Loot crates Que las loot crates Están bastante buenas Pero bueno gente Miren la cantidad de rangos Que tengo Medio que les digo Que es bastante fácil Conseguir rangos Estos obviamente son rangos Que no son los mejores Pero bueno por ejemplo Con estos rangos Los pueden cambiar Y en vez de tener Tantos rangos innecesarios Les da 67 cristales Y tipo pueden ir cambiándolos Por cristales Que está bastante bueno Y estas granadas Al tener la mina bastante grande Las podemos ir spameando así Y se farmea Bueno miren lo rápido Que se mina Toda la mina de XD Y las common Obviamente son todavía Tipo más fácil Y más spameras Ahora con esto Vamos a reiniciar la mina Y ya nos podemos poner a picar Y ya tenemos casi Bueno Casi 100 trillones Que la verdad Que no está tan mal Porque la verdad Es que a ver Siendo sinceros Tampoco piqué mucho Así que bueno gente Lo que llegan hasta acá Comenten Hashtag Resu.akumamc.net Que es mi IP Después su nombre Ok Tipo hagan el comentario Del IP y su nombre Y les voy a estar dando O sea voy a estar sortiendo Automáticamente Un rango Akuma Y tres rangos Overlord Ok No les voy a decir Si ganaron o no Simplemente se tienen que meter Al servidor con mi IP Y ver si tienen el rango Porque se los voy a aplicar Con un comando O sea no les voy a dar este ítem Sino que se los voy a dar Directamente con el comando Para dar rangos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!